Ellos han ido a un cumpleaños, que lo habían invitado con uno de los hermanos y amigos de él. Y bueno, mami dice, nosotros hemos venido caminando. Yo digo que para mí a él lo han baleado porque iba con las camperas de Mitre. Y uno que lo había baleado a él era camiseta de central, andaba. Y bueno, dice que ellos no pensaban porque ellos han venido dos, el total cuatro, dos en cada moto. Mami dice, nosotros hemos caminado. Y uno de ellos saca un tumbera que le habían metido. Él lo ha hecho así con la mano pensando que le iban a balear la cara, pero no, ha sido en el pierno. Bueno, gracias a Dios ha sido una desgracia con suerte porque no le ha pasado nada. Y bueno, hasta que han llegado los otros amigos en moto y ellos me lo han traído hasta aquí. Hasta que yo lo he podido llevar en el auto con mi hermano para el hospital. Pero no sabemos ni quién son. Dicen que andaban encapuchados. Pero uno reconoce, uno de los chicos, que andaba con camiseta de central. ¿Es la primera vez que les sucede esto? La primera vez que les sucede esto a mis hijos. ¿Qué edad tienen? 17 años. Menores. Y el otro hermano, bueno, mayor que él que han ido con ellos. ¿Él sabe ir a la cancha o algo por el estilo? Sabe ir a la cancha, ellos son fanáticos de Dmitri. Ellos siempre van, pero jamás le ha pasado esto. ¿Y este hecho dónde sucedió, Norma? Y esto ha sido ahí, frente de IPVU. Que andían salió. Yo digo que ellos los venían siguiendo. Porque lo que dice el chico mío, el grande, mami, dice, se me hace que los venían siguiendo. Como ellos venían caminando y los que los valió venían en moto.